Pero el tema laboral de deudas adquiridas, nosotros vamos a tratar de buscar mecanismos novedosos, financieros, recursos de tal manera, de buscar cronogramas de amortización sin que dependa netamente de elaboración de presupuesto de todo el Estado venezolano, del Ejecutivo, sino que a futuro con la misma producción, con la misma forma, la potenciabilidad, bueno, vamos a ir resolviendo esto. Hay muchas formas, ya bueno, las mesas técnicas se irán elaborando de tal manera de ir reduciendo esos pasivos a su mínima expresión, crear un clima organizacional de trabajo, de producción, de solidaridad y sobre todo de consorcio de todas esas empresas que están allá. Esa es una de las mesas, la parte financiera, está la parte productiva, está la parte de innovación en la parte financiera. Bueno, hay varios temas dentro de esto que te estoy diciendo y otros. Bien. Gracias.